¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy completamente sucio! ¡Parezco algo que el gato mamita! ¡Ah! ¡Ay, por favor! ¡No luzco tan mal! ¡Aunque tengo una cosita! ¡Ah! ¡El gato! ¡En la cara no! ¡En la cara no! ¡Bájale, tarta! ¡Estuvo increíble! ¡Cállate aterrizar! ¡Ven, ayúdame a cerrar la puerta! ¡Gracias, pájaro! ¡Adiós, pájaros! ¡Me divertí! ¡Sí! ¡Dame cuatro! ¡Cuatro! ¡Hakus, hakus, hakus! Me encanta que haya otra chica por aquí ¡Sí! ¿Qué haces? Te estoy abrazando ¿Jamás te habían abrazado? ¡Bexy! ¡Hakus abraza! ¡Hakus abraza! ¡Hakus! ¡Hakus aprieta! ¡Hakus! ¡Positivamente hay que dejarlo ahí dentro! ¡Gracias! ¡Corran! Seguramente le están haciendo algo muy cruel y horrible justo ahora ¡Sí! ¡Pitufina nos necesita! ¡Debe tener miedo y... ¡Sí! ¡Avo familia! ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Creo que se... ¡Abraza! ¡Papá! ¡Katus gusta abrazar! ¡Gracias! ¡Ven, Pitufina! ¡Tengo algo que mostrar! ¡Míranos! ¡Ahora dime que no somos una familia! ¡Pitufina! 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 ¡Por aquí! ¡Pitufina! ¡Por aquí! Pero... ¡Tal vez pertenezcas aquí! ¡Con nosotros! ¡Sí! ¡Tal vez sí! ¿Por qué estás siendo amable con ellos? ¡Se está identificando con sus captores! ¡Clásico síndrome de Pituf y Colmo! ¡No! ¡Cree que a nosotros no nos importa! Y a ellos sí... ¡Está confundida! ¡Tontín! ¡Gruñón! ¡Suban allá! ¡Y ayúdenme a abrir esta puerta! ¡Mi hija está ahí dentro! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Gruñón! ¡Tú salta y yo tiraré! ¡Con fuerza! ¡Lo lograremos! ¡Niños! ¡Tontín! ¡No! ¡Papá llegó! ¡Y consistente con su gentil naturaleza! ¡Trajo un obsequio! ¡Sí! ¡Gruñón! ¡Abajo! ¡Te verá! ¡Ahora cómo la rescataremos! ¡Silencio! Creo que empezamos con el pie izquierdo cerrando... ¿Qué está pasando? ¿Me permitirías desearte un muy feliz, feliz cumpleaños? Parece que apenas fue ayer cuando eras mi bolita de arcilla y hay otros putrefactos ingredientes. ¿Tú? ¿Tú te acordaste de mi cumpleaños? ¡Claro que sí! ¡Somos familia! ¿Eh? ¡Pero nosotros somos su familia! ¿Ella cree que la abandonamos? Hablando de eso, tu pequeño padrastro azul jamás... Padrastro, papá. Ay, lo siento mucho, pequeña. Eso debe dolerte. Recuerdo bien cuando mi padre me lanzó al pozo la primera vez. Ah, la mirada de decepción en su rostro cuando finalmente logré salir con las uñas. En fin. ¡Feliz cumpleaños, pequeña! ¡Feliz cumpleaños, pitufina! ¡Quiero abrir! ¡Déjame abrir! ¡Oh, feo! ¡Venera de rodillas al lado de mí! ¡Es muy gracioso! ¡Excelente ejecución, en serio! ¡Sigue así sin cuello y te transformaré en un tritón pisco! ¡Sí, sí, sí, pequeña! ¡Adelante, tómala! ¡Es una pequeña varita mágica para ti sola! ¡Adelante! ¡Es tu regalo de cumpleaños! ¿Te gusta? ¡Qué tonto soy! ¡Se me olvidó encenderla! ¡Aquí vamos! ¡Sí, ahí está! ¡Adelante, úsala! ¡No tengas miedo! ¡Una vara del dragón! ¡Ay, no! ¡Después de todo, es tu derecho! ¿Cómo sabes que no la usaré contra ti? ¿Por qué? Pitufina, yo soy tu padre. Busca en tu corazón, sabes que es cierto. Lo hará Pitufipure. ¡Dale, Pitufina! ¡Pitufina! ¡Canta la canción Lala! ¡Cántala! ¡La, la, 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 la! Esto es bueno, ¿verdad, papá? No, se está volviendo como ellos. ¡Siempre quise hacer eso! ¡La perdemos! ¡Ja, muy buena, Pitufina! ¡Ay, mírate, mírate! ¡Ay, en realidad eres la tierna niña de papá! ¡Y tu, Pina! ¡Papá, déjame, déjame! ¡Rápido, papá, déjame bajar! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Nein, no! ¡No! ¡No! ¡Gracias!